Mire, mire que hoy tienen, les digo, a esforzarse, vienen bien, pero están todos muy parejos esta noche. Sí, y bueno, estamos todos muy parejos. Sí, son las siete parejas finalistas, falta poquito. Si hoy zafan, se entra entre los seis. Ya llevamos dos semanas de tres coreografías hoy. ¿Sabés lo que soy yo a la noche? ¿Tu marido está contento? Me va a echar, me va a echar. Dos pads azules en la rodilla de hielo. Qué lindo. Dime el hombro, acá, cubito. Después me duelen los bíceps porque estamos probando trucos nuevos. Entonces, átomo desinflamante a la noche. Qué lindo, qué lindo, qué linda. Feliz. Tenemos una cosa sexy, bomba asesina. Bueno, señores. Es decir, vos sabés que el otro día cuando terminé acá, más allá de las ideas y venidas con el jurado, me preguntaron si a Apolino ya lo había dejado de querer. ¡Opa! Vamos, Apolino. ¿Y usted a Apolino lo dejó de querer? No, para nada. Eso quería aclararlo porque un notero me preguntó si... Mi admiración por Apolino se había ido, más allá de... ¿Y lo sigue admirando? Sí, como siempre. No, pero... ¡Qué bueno es eso! ¿Por qué no? Tampoco ponga esa cara porque dice que estás admirando a un patinador. ¿Cómo? ¿Estás admirando a un patinador de acá? ¿Admiro a un patinador? No sé de dónde sacaste eso. Bueno, vamos a preguntarle, ¿quién le gusta a Daniel Cejas? ¿Quién me gusta? No, uno. Primero en el ranking. Viste, vos decís, che, ¿a vos quién te gusta? Y vos decís, tal, tal, tal. Vos, Daniel Cejas, el orden. Número uno que le gusta a Daniel. ¿En qué sentido? ¿Qué le gusta? ¿Los rubios o los morochos? Yo, usted, dígame, ¿quién le gusta? ¿Qué le gusta a la pelota? ¿Para qué va a ser, boluda? ¿Para qué va a ser? Que me guste como persona, que me guste... Daniel, Daniel, que te guste físicamente, que te parezca... ¡Tunelera, dale! Con el que pasó algo. Primero, a ver... Con el que pasó algo. ¡Qué agresiva, tunelera, me dice! A ver... Y yo lo admiro mucho al señor Polino. Ahora depende, depende, o sea, ¿a qué se refiere? Primero, entonces, Marcelo Polino en la lista de gustos. Que pueda decir, sí. ¿Segundo? Y no sé quién pondría segundo, no tengo definido. Debrito, Debrito. ¡No! Se vieron que Debrito se merece también, ¿por qué no? Debrito también. ¿Alguien más? No, nadie más. Perfecto. Pero por ahora, muy bien. Bueno, señores, vamos entonces a hacer esta coreografía. La cuarta de esta noche van a bailar Disco Inferno de The Tramps. Daniel Cejas, Valeria Arrechimo con este Disco Inferno, con la música disco. 26 hasta ahora en la primera gala. Vamos a ver cómo les va hoy. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, cuarenta coreografía de música disco esta noche para Daniel Cejas, para Valeria Arrechimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!